Un total de 86 destacados jóvenes de la Pintana son parte del grupo de estudiantes beneficiados con una serie de becas que entrega nuestro municipio para apoyar la formación académica de alumnos pintaninos en la educación superior. De esta forma, el alcalde Jaime Pávez Moreno ratifica el compromiso de Ilicio por apoyar los estudios de los más destacados alumnos de nuestra comuna que presentan problemas económicos para desarrollar su carrera profesional o técnica. Nosotros desde hace varios años hemos estado buscando distintos mecanismos para colaborarle a los jóvenes de la comuna de la Pintana a fin de que terminen sus estudios, a fin de que puedan culminar exitosamente su proceso de formación. Cabe destacar que los beneficios municipales son entregados a través de becas y convenios, siendo dos de ellos administrados por la Dirección de Salud y Educación Municipal, la cual apoya económicamente los gastos en textos y locomoción de estudiantes pintaninos, así como la posibilidad de acceder a costos reducidos en el Centro de Formación Técnica Santo Tomás. Asimismo, el Departamento de Acción Social ejecuta la beca de apoyo a estudiantes de educación superior, la cual permite entregar un beneficio económico a alumnos de nuestra comuna que cursan carreras en universidades del Consejo de Rectores. Principalmente es eso, es un apoyo, un impulso, porque sabemos que los jóvenes de nuestra comuna estudian, pero estudian con varias dificultades, tienen largos trayectos, ¿cierto? Esta no es una comuna que se caracterice porque su población tiene buena situación socioeconómica, son personas de esfuerzo, clase media esforzada, y el municipio en un esfuerzo también quiere apoyar este ímpetu que tienen las familias por querer sacar adelante a sus niños, y los apoya con una beca que es un incentivo de tipo económico, ya que es de mantención, que los ayuda a ayudar a los chiquillos a financiar un poco sus costos, o los costos que tienen sus carreras, ¿verdad?, durante los 10 meses que duran los semestres académicos. Y los chicos, a cambio, apadrinan a un niño de un colegio municipal, en el fondo con la idea de transmitir la experiencia y el buen ejemplo que son ellos, porque como son todos jóvenes pintaninos, son criados en esta comuna, y a partir de aquí se han desarrollado y han entrado a la universidad. La comunidad pintanina, presente en esta ceremonia, destacó la importancia de los diferentes beneficios a los cuales pueden acceder los jóvenes de nuestra comuna. Obviamente la evaluación es muy positiva, porque aunque es poco, nosotros siempre pensamos que es poco lo que podemos dar, pero no es mal lo que podemos dar. Creo que esto ha estimulado a muchos jóvenes en la pintana a que sigan estudiando y que se sientan capaces. Yo creo que una buena evaluación, que no tiene que ver con el dinero ni con otras cosas, sino que es la motivación que genera esto en los estudiantes, y ellos mismos se demuestran, y a sus familias, de que son capaces de seguir estudiando, que son capaces de conseguir una profesión que les permita no solamente mejorar su propia vida, sino que la vida también de esta comuna. La evaluación, obviamente que... ¿Sabes lo que pasa? Que uno queda re contento con esto, pero también queda con ese sabor de que nos gustaría que fuera más. Bueno, como lo he comentado con mis compañeros de la universidad, pienso que es un buen programa, que la municipalidad se haga responsable del tema educacional de su comuna, es muy óptimo y es muy complicado verlo en las comunas, por lo tanto se valora demasiado. Sobre todo si se debe de un enfoque mucho, más que educativo, se debe de un enfoque integral. O sea, preocuparse no solamente de que tengan buenas notas los estudiantes, sino también que se puedan desenvolver socialmente, obteniendo valores y siendo unos buenos ciudadanos. Eso es lo que pretende el programa. Al igual que el director de educación de la municipalidad, pienso que es un gran programa, ya que es una de las únicas comunas que lo implementa. Normalmente no conozco otras, que tengan la misma situación y ayuden de la misma manera a alumnos con poco dinero y que les vaya bien en la universidad. Por lo tanto, también cabe destacar dentro del ámbito lo que es la ayuda a los niños, que están en el médico social más que nada, porque ellos seleccionan. Y es súper complicado ayudar a estos niños, es que uno los ve y tienen situaciones muy distintas a las que uno vivió quizás para llegar a lo que uno. Y ellos no tienen un ejemplo como lo tuvo uno, no sé, un hermano mayor que estuvo en la universidad y todas esas cosas. Por lo tanto, es un gran programa y ojalá se siga dando mucho más tiempo, aunque cambie el alcalde y haga otro. Felicitamos a los pintaninos y pintaninas que han logrado optar a estos beneficios municipales y los invitamos a mantener ese esfuerzo y perseverancia que les permitirá transformarse en exitosos técnicos y profesionales.